La bomba es nuestro equipo, la bomba es nuestro técnico, esa es la bomba, es el poderse organizar muy bien, que el equipo dé los resultados importantes para que la gente sienta que es una bomba nuestro equipo. Cabecea muy bien, le pega con las dos piernas y bueno, es esperar a que se adapte lo más rápido posible para que pueda desarrollarse al máximo. Creo que si el técnico decide, lo podrá tener, aunque sean algunos minutos, seguramente lo va a poder utilizar. Entonces yo siento que el equipo de Chivas siempre ha sido nuestro eterno rival y vamos a tratar de ganarle en la mejor forma futbolísticamente hablando. Y todos cometemos en algún momento un error y eso lo va a hacer crecer muchísimo a él, va a hacer crecer a los demás, va a ser un ejemplo muy importante y sabemos que nuestra familia futbolera tiene que tener un respeto a los códigos.